Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Y bueno, pues vamos a estar hablando sobre plantas medicinales. Ya vieron ahí en el enlace, ¿verdad?, en nuestra transmisión sobre la planta que vamos a estar abordando el día de hoy. Y es una de las principales plantas que ayudan, pues, o que se pueden considerar como plantas, pues, adaptógenas, porque tienen una diversidad de propiedades medicinales muy importantes, sobre todo para el hombre y la mujer en cuestiones de temas relacionados con la sexualidad. Entonces, es importante tener en consideración también a esta planta medicinal. Y bueno, en lo que se conectan, vamos a dar un tiempecillo para que más personas, más amigos, pues, se vayan anexando a esta transmisión. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que se conecten y, pues, bueno, poder comenzar con este en vivo referente a la maca Lepidium mayeni, la maca peruana, que, bueno, pues, tiene amplia utilidad y con unas propiedades medicinales también muy, muy importantes. Recordando que esta es una planta importada, obviamente, pues, su nombre lo dice, es una planta importada de Perú, con las propiedades que vamos a estar comentando a continuación. Bueno, ya veo ahí a algunos amigos. Les agradezco mucho el que estén presentes el día de hoy. Katia Molina. Hola, Katia. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Katia Molina y demás amigos que quieran, pues, adherirse a esta transmisión, pues, bueno. Y sobre todo, pues, también que quieran compartir. Les invito a que compartan esta transmisión que estamos comenzando. En este momento, pues, voy a, yo voy a compartir, ¿verdad? Voy a compartirlo en mi muro, en mi perfil, para que le llegue a un mayor número de personas esta transmisión. Efectivamente, Katia la maca, pues, tiene grandes propiedades medicinales, que son las que vamos a estar comentando en este momento, para que, bueno, pues, más personas conozcan, este, esta planta medicinal. Voy a compartirlo también aquí en el grupo, en lo que más personas, más amigos, más amigos, se conectan y se incrementan los, ¿cómo le llaman? Ahora son los viewers, ¿verdad? Pero, bueno, yo les digo amigos. Entonces, vamos a, estoy compartiendo. Bueno, vamos a comenzar. La, la maca peruana, ¿verdad? Es este, este cultivo. Gracias, Katia, gracias. La maca peruana es este cultivo, pues, andino, ¿verdad? Del, del Perú que todo mundo conoce. Bueno, la mayoría, todo mundo conoce. Y voy a estar aquí comentando un artículo, ¿verdad? Que se llama Estudio de la Maca, cultivo andino con propiedades terapéuticas. Es de Sifuentes Penagos. Y, bueno, de aquí vamos a estar haciendo algunos comentarios importantes. Como, bueno, como siempre lo comentamos, ¿verdad? La maca peruana, pues, tiene una diversidad de principios activos. Entre los que destacan prácticamente dos, ¿verdad? Son las, los macainos y las macamidas. Estos, estos principios activos son los responsables de la actividad farmacológica que tiene la maca. Entonces, estos, estos dos principios activos, ¿verdad? Las macamidas y los macainos son los responsables entre toda la diversidad de principios activos que tiene la maca peruana, ¿verdad? De su principal, de sus principales actividades farmacológicas. También tiene algunos glucosinatos. Esto es lo que le otorga el sabor picante a la maca peruana. También tiene algunos alcaloides en las hojas. Y en estas, en estos, este, tiene, tiene alcaloides en sus, en sus estructuras. También tiene esteroles. Estos esteroles, ¿verdad? Que son muy, muy importantes porque tienen también capacidades reguladoras de, por ejemplo, de los procesos hormonales en la maca peruana. Las mujeres, ¿verdad? Tiene beta-citosterol, tiene estigmasterol y también tiene, bueno, pues estos, estos dos elementos también le otorgan propiedades para la fertilidad en el, en la mujer, ¿verdad? Y bueno, también estos tienen propiedades, como les comentaba, pues antiinflamatorias y antioxidantes que son muy importantes en la maca peruana. Como les comentaba, ¿verdad? Gracias a estos principios activos, la maca peruana, pues tiene actividad antioxidante. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar ayudando a eliminar o combatir los radicales libres. Y estas macamidas, ¿verdad? Tienen un efecto positivo porque van a estar regulando el, el, la energía, tanto en hombres como en hombres como mujeres, pero en hombres también tienen un efecto de incremento en la virilidad, en la potencia. Entonces, esto es muy, muy útil para, pues, las personas que están preocupados, ¿verdad? Por esto, por este, por este problema, ¿verdad? Entonces, aparte de, de estas, estas principios activos, de estas macamidas, ¿verdad? También la maca peruana tiene algunos minerales importantes como el cobre y el zinc que tienen incidencia en los órganos sexuales, ¿verdad? En las, en el funcionamiento sexual muy, muy importante. Entonces, la maca peruana, gracias a estos principios activos, pues, va a tener una incidencia sobre la líbido, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Va a estar ayudando a mejorar la fertilidad, tanto en hombres como mujeres. En los hombres es muy importante también porque va a mejorar el movimiento natural que tienen los espermatozoides y les va a dar fuerza, vigor a los espermatozoides para que puedan llegar a fecundar al óvulo. Entonces, es muy, muy útil que se, se utilice la maca peruana cuando existen este tipo de problemas. Entonces, es muy, es muy útil, pues, se le atribuyen más bien propiedades afrodisiacas a la maca peruana, pero, bueno, esto de manera, de manera muy, muy particular, ¿verdad? Se le atribuye a la maca peruana y hay otras plantas también que tienen este, que tienen esta actividad, ¿verdad? Como la damiana de California. Entonces, se puede, se puede utilizar la maca peruana o la damiana de California. Pero, aparte, les comentaba que la maca peruana también es un alimento. Entonces, tiene también propiedades nutritivas importantes y va a estar favoreciendo, o más bien, va a estar coadyuvando para combatir los procesos de anemia y, pues, es una de las, de las plantas medicinales, ¿verdad? Que por sus cualidades se le considera también una de las plantas, digamos, adaptógenas. Pero, gracias a estas cualidades, pues, también va a ayudar a combatir el estrés acumulado en el organismo. También va a ayudar a mejorar los procesos inflamatorios de manera general. También, gracias a los fitoesteroles, ¿verdad? Que comentábamos hace un momento, el beta-citosterol y el estigmasterol, pues, ayuda a las mujeres a combatir esta etapa, ¿verdad? Por la cual ellas atraviesan, que se denomina, pues, menopausia. Entonces, también el sistema, perdón, la maca peruana, ¿verdad? Por esta cantidad de zinc va a estar favoreciendo al sistema inmunológico. Entonces, tiene esta propiedad inmunoestimulante, pero también inmunomoduladora. Entonces, la maca peruana tiene una importancia, pues, amplia porque también es una de las plantas que va a estar combatiendo los procesos depresivos. Tiene esta cualidad también la maca peruana porque, pues, incide también en la captación de serotonina. Entonces, va a tener un efecto positivo sobre las personas que están cursando con depresión. Entonces, mejora, mejora sustancialmente la cuestión cognitiva, ¿verdad? Y mejora también, pues, los procesos depresivos en las personas. Ahorita que está muy de moda, pues, la depresión. Entonces, hay que tener en consideración para que, pues, para tenerla en cuenta, ¿verdad? A la maca peruana. Entonces, hay otras plantas medicinales también muy, muy importantes, pero la maca peruana, pues, digamos que es un, es un reconstituyente general del organismo. Por eso se le considera como una planta adaptógena, porque también va a estar mediando y controlando los niveles de estrés. Entonces, al ser también una planta que tiene cantidades importantes de yodo, pues, va a estar mejorando también el funcionamiento de la tiroides. Entonces, por eso es importante la maca peruana, ¿verdad? Porque también tiene una amplia cantidad de minerales en los cuales se va a estar favoreciendo, la salud del sistema osteomuscular, osteoarticular. Entonces, la maca peruana, pues, ayuda muchísimo y en combinación quizá con otras plantas también. Pero comentábamos al principio que también la maca peruana tiene estos glucosinolatos, ¿verdad? Estos compuestos que existen y están presentes también en otras plantas también en otras plantas medicinales y que se le atribuyen propiedades antitumorales o para prevención de la aparición del cáncer. Entonces, también esta, esta maca peruana, ¿verdad? La maca peruana comparte estos glucosinolatos con algunas plantas medicinales medicinales también como el brócoli, por ejemplo, como la col, como la coliflor, por ejemplo. Entonces, estos glucosinolatos son muy, muy importantes a tenerlos en consideración porque, pues, van a mejorar la aparición de procesos tumorales. O sea, van a combatir, más bien la aparición de procesos tumorales. Entonces, la maca peruana, pues, tiene un amplio, un amplio contenido de diversos principios activos, de diversos nutrientes. Ya comentamos, ¿verdad?, que tenía estos glucosinolatos, estos esteroles, tiene alcaloides también, pero también tiene nutrientes muy, muy importantes que son los que le otorgan estas propiedades medicinales que estuvimos comentando. Tiene grasa, tiene también proteína, tiene carbohidratos, ¿verdad?, como elementos macronutritivos. Recordando que hay tres elementos nutritivos importantes, conocidos como los macronutrientes, ¿verdad?, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas o los lípidos. Entonces, la maca peruana tiene estos tres macronutrientes y además tiene también micronutrientes como las vitaminas del complejo B. Tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene calcio, también tiene potasio, también buena cantidad de potasio, tiene fósforo, sodio, hierro, zinc y, bueno, una amplia lista de micronutrientes que le van a estar otorgando estas propiedades medicinales que nosotros, pues, estamos comentando el día de hoy. Muy interesante la maca peruana porque, pues, reviste, ¿verdad?, un elemento nutritivo y medicinal de importancia. Entonces, esto es lo que yo les puedo comentar acerca de la maca peruana, haciéndoles también la, bueno, informándoles, ¿verdad?, de que la maca peruana, pues, también la tenemos en nuestra tienda en línea. Aquí tenemos la maca peruana, ya viene en cápsulas de 550 miligramos y tenemos la maca peruana en la tienda en línea. Ahí donde aparece el enlace, la liga de nuestra tienda en línea, ahí la pueden buscar en la línea de productos Alberto Herbolario. Recuerden que aquí está el logotipo de Herbolaria Mexicana para Todos y ustedes pueden encontrar la maca peruana de muy buena calidad en nuestra tienda en línea y, bueno, pues, obteniendo de la maca, ¿verdad?, pues, todos los beneficios y, pues, me quedé corto comentando algunos beneficios de la maca peruana. Sin embargo, pues, para facilidad, ustedes ya pueden conseguir la maca peruana. Recordando también que, como inhibe, ¿verdad?, la recaptación de serotonina, por ejemplo, cuando hay procesos depresivos, entonces, personas que estén tomando sales sintéticas para ese desequilibrio, pues, entonces, hay que abstenerse de consumir la maca peruana, porque se pueden potenciar los efectos. Entonces, también algunas situaciones de coagulación, también no está tan indicada la maca peruana, pero es una opción, es una verdadera opción el que ustedes puedan utilizar la maca peruana para todos estos desequilibrios que les acabo de comentar. Y, bueno, pues, la maca peruana, ¿verdad?, le pidió en Medjeni, la pueden conseguir en nuestra tienda en línea, ahí en el enlace que les estoy compartiendo. Y, bueno, pues, no sé si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario. Ahorita es el momento de hacer esta, estas preguntas para, bueno, pues, estar en la posibilidad de contestarlas. Voy a, dice Katia, Katia ya compartió, muchas gracias, Rosa Guadalupe, Rosa Guadalupe, gracias Katia, dice, yo quisiera tomar, pero por los carbohidratos me da miedo. Bueno, recuerda que, pues, sí, tiene carbohidratos, pero, este, pues, no son carbohidratos refinados. Entonces, se puede, se, la puedes consumir y, pues, bueno, ver también por qué, sí, efectivamente a algunas personas, pues, puede que les, les incremente el peso, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, el fenogreco, que también tiene estos macronutrientes, ¿verdad? Los carbohidratos, pues, de hecho, pues, todo tiene carbohidratos, pero, digamos que estos carbohidratos son beneficiosos, ¿verdad? Porque aportan una cantidad importante de energía. Entonces, el carbohidrato refinado, ese es el que no está, digamos, tan adecuado para consumir. Sin embargo, pues, es el que más se consume el carbohidrato refinado, ¿verdad? Pero el carbohidrato que va en la planta medicinal, pues, sí, obviamente tiene un efecto. Pero, bueno, es mucho mejor que el carbohidrato refinado. Entonces, ahí está, Katia. Dice, Katia, que entonces... Bueno, pues, prueba, prueba, recordando también que cada organismo es diferente. Hay que tener eso en consideración. Cada organismo es diferente y vamos a tener una respuesta, pues, diferente en cada individuo, ¿verdad? A algunas personas la planta les funciona de una manera, a otros de otra. Entonces, te conviene también, si la vas a consumir, pues, hacer un poco de ejercicio y, pues, ver ahí los resultados. Pero en cuestiones de fertilidad, de líbido, de cuestiones de control, de menopausia, ¿verdad? De cuestiones de virilidad, por ejemplo, en los hombres, la motilidad de los espermas. Muy útil la maca peruana para que, pues, la tengan en consideración. Y también, sobre todo, ahorita que está tan de moda la depresión, ¿verdad? Pues, hay que estar nutriendo al organismo, nutriendo al cerebro, ¿verdad? Para que, pues, estos desequilibrios, pues, no aparezcan. Entonces, hay que nutrir al cerebro, ¿verdad? Hay que darle grasas, grasas buenas al cerebro, que es, obviamente, pues, que están en la maca, ¿verdad? Bueno, aquí haciendo esa función de inhibir la recaptación de serotonina, por ejemplo, María de Lourdes Nava. Hola, María de Lourdes, buenas noches. Y, bueno, con la maca peruana, pues, lo podemos hacer, ¿verdad? Y también recordando que puede combatir la anemia porque tiene hierro, tiene yodo, ¿verdad? Ayudando al mejoramiento del tiroides, como le llaman, más bien de la tiroides, ¿no? Entonces, él también tiene calcio, la maca peruana. Y, bueno, dice Katia que cuál es la dosis recomendada, pues, podemos sugerir entre 2 gramos al día, dependiendo, pues, también cómo responde el organismo, entre 2 y 3 gramos al día. Pero podemos, podemos incluso disminuir la dosis también en caso de ser necesario. Pero lo importante es que esté el elemento nutritivo ahí de manera, pues, por un periodo considerable, ¿verdad? De acuerdo a lo que su fitoterapeuta, pues, les indique. Entonces, también con estas propiedades que les comentaba que tiene sobre el organismo, ¿verdad? Estas propiedades adaptógenas, pues, va a estar disminuyendo la fatiga, que esa es una de las cualidades muy importantes de las plantas adaptógenas, ¿verdad? Va a estar combatiendo el estrés, va a estar combatiendo lo que se conoce como astenia, ¿verdad? Ese cansancio, esa fatiga muy, muy, pues, de moda, ¿verdad? Pues, porque no descansamos bien, no nos alimentamos bien. Entonces, pues, todo eso tiene una incidencia sobre, pues, diversos procesos metabólicos que se reflejan, pues, obviamente en la falta de energía. Entonces, hay que, pues, consumir las plantas, ayudarnos de las plantas para mejorar, pues, en los desequilibrios que nosotros vayamos presentando. Y la maca peruana es una de esas plantas en las cuales nos podemos apoyar de manera importante. Entonces, recuerden que, pues, la maca peruana la pueden encontrar en nuestra tienda en línea. Acá está la maca peruana Lepidium Mayeni y está ahí en nuestra tienda en línea, en el Lourdes Nava, María de Lourdes Nava. Ahí está el enlace, ahí te va a aparecer en este en vivo, haciendo también la salvedad, ¿verdad? Que comentábamos de las personas que estén tomando anticoagulantes. No está tan indicado consumir la maca peruana y aquellas que estén tomando también estos medicamentos enfocados a controlar la depresión, ¿verdad? Los que son prescritos por los facultativos. Entonces, tampoco está como que muy indicado. Y otras plantas también, como por ejemplo la hierba de San Juan, porque pueden potenciar los efectos de estos medicamentos. Entonces, siempre optar, pues, por la cuestión natural, ¿verdad? Que eso es lo más, lo más sensato. Ya cuando definitivamente, pues, no se está en esa posibilidad, pues, obviamente, pues, ya recurrir a otro tipo de remedios, por así decirlo, ¿verdad? Dice María de Lourdes, nada que gracias, gracias, María de Lourdes. Aquí andamos. Y, bueno, pues, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario. No nada más de maca peruana, sino que, pues, de otra cosa, ¿verdad? Bueno, recuerden que no estamos limitando el número de preguntas, sino que son preguntas que nosotros podemos hacer de manera amplia, sin importar el tema que estemos, o de la planta que estemos abordando. Pueden hacer preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, todo lo que quieran proponer, pues, para mejorar también en estos en vivos que hacemos, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un minutito. Dice Katia que la va a comprar. Pues, acá está la maca, Katia. Gracias. Y, pues, con todo gusto. Bueno, pues, si ya no hay preguntas, si ya no hay comentarios, pues, yo creo que ya nos vamos. Agradeciéndoles también el que se hayan conectado el día de hoy. Hemos estado desconectados toda esta semana, ¿verdad? Pero, pues, otra vez ya vamos a retomar los en vivos en la semana para que, pues, tengan también ustedes una mayor cantidad de información y no estarnos esperando hasta el domingo, ¿verdad? Les invito también a que visiten nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Estamos en Telegram, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en... ¿en dónde más? Estamos en YouTube y aquí en nuestra fanpage. Entonces, ahí estamos compartiendo información por todos lados y ahí en nuestra fanpage está la liga de nuestra tienda en línea y aquí también en esta transmisión les aparece la liga de nuestra tienda en línea para quienes quieran echarle una visitada, quieran comprar algo, pues, bueno, ahí está. Y en la compra de su maca peruana, la asesoría herbolaria es sin costo. Entonces, para quienes quieran comprar la maca peruana en nuestra tienda en línea, la asesoría herbolaria es sin costo. Bueno, pues, les agradezco mucho su atención y, pues, nos vemos el... Bueno, estoy viendo también de lo que estábamos comentando ayer, hablar sobre temas de medicina tradicional mexicana. Voy a preparar algún material ahí para estar haciendo algunos comentarios pues muy generales, muy generales sobre medicina tradicional mexicana y que, pues, ustedes puedan también fomentar el uso de nuestra medicina tradicional mexicana que, vaya, es amplísima, amplísima el uso de la medicina tradicional mexicana para quienes no conozcan este tema también tan, tan importante que tenemos y que en la cuestión de la atención primaria, ¿verdad?, junto con la herbolaria, pues, juegan un papel importante. Incluso, por ejemplo, aquí en Puebla hay hospitales que combinan la medicina tradicional mexicana y algunas otras disciplinas con la medicina ortodoxa, ¿verdad? Entonces, se hace una combinación. Incluso pasan antes con los médicos tradicionales y después ya pasan con el médico ortodoxo. Entonces, es importante. Parece que está en Atlixco esa clínica y en otros lugares de aquí de la Sierra Norte también se utilizan estos, este modelo de atención primaria a la salud. Entonces, es muy interesante porque le dan el valor que la medicina tradicional requiere y creo que hasta tienen temazcales. Entonces, pues, vean ustedes cómo es muy, muy importante este sistema médico tradicional. Dice Katia que, buenas noches, que ya se va. Bueno, pues, también ya nos vamos. Les agradezco muchísimo la atención y nos vemos en el siguiente en vivo. Que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.